Yo soy Anderson Boscán y este es un nuevo informe de La Posta. Hace algunas semanas, este medio de comunicación recibió un archivo que puede cambiar radicalmente las dimensiones del caso del secuestro de Fernando Valda, al cual Correa fue vinculado. ¿Qué tan involucrada estaba la cúpula política dentro de este caso? Parece que mucho, y se lo contamos aquí. Esta historia comienza el 19 de marzo de 2018. José Serrano, que ya estaba despojado de su condición de presidente de la Asamblea Nacional, pero no de su calidad de asambleísta que mantiene hasta el día de hoy, tenía que rendir versión ante la Fiscalía General por el caso Valda tras haber sido llamado en dos ocasiones, que por cierto desatendió. Además, la semana pasada tenía que ampliar esa versión y decidió tampoco asistir. Ese día, el 19 de marzo, en su versión libre y sin juramento, aseguró que se enteró del caso por redes sociales. Bueno, vamos, por la prensa, que no conocía más, que a la gente Raúl Chicaiza sí lo conoce, pero que lo había visto tres o cuatro veces, y que lo había visto porque hacía barridos electrónicos, esto es, que buscaba cámaras o micrófonos ocultos en su oficina, pero nunca lo vio para hablar del particular, del secuestro de Fernando Valda. La versión de José Serrano es creíble y la Fiscalía se come el cuento. De hecho, se lo come tanto que lo deja por fuera de la vinculación, muy alejado del caso. Lo deja también por fuera de la cadena de mando, lo que implica que José Serrano, a estas alturas, ya no puede ser vinculado al caso de Fernando Valda. Sin embargo, el material obtenido por la posta, a través de una fuente, que nos reservamos el derecho a proteger, desmonta la versión de José Serrano y apunta a que si no le mintió en la cara a la justicia, por lo menos le escondió algunas cosas. Dos meses antes de su declaración, según la fuente que hizo entrega de esta documentación a la posta, el agente Raúl Chicaiza visitó a José Serrano en el despacho de la Asamblea Nacional, el despacho del presidente de la Asamblea Nacional. Y allí se subieron una conversación de alrededor de 40 minutos, de los cuales tenemos registrados 20 minutos válidos en una grabación que se explica por sí sola. Por eso estoy aquí. La lealtad no es un día u otro. La lealtad, si a nosotros nos toca volver a ser, lo haríamos con gusto por el presidente Correa y por usted. Porque nosotros somos tres agentes. Sinosa, que sigue en funciones, yo que ya me retiré, y Diana que sigue en funciones. La introducción de Chicaiza expone su condición de abandono. Y esto marca la tónica de toda la conversación, que básicamente es yo estoy metido en tremendo lío y nadie en el Estado puede tenderme una mano. Yo quiero evitar la prisión y también lo quiero hacer por mí y por mis compañeros. Por eso Diana es Diana Falcón y Espinosa es Jorge Espinosa. Los tres agentes de inteligencia están hoy presos como autores confesos del secuestro del 13 de agosto de 2012. Así que aún en libertad, Chicaiza acudió a José Serrano, por alguna extraña razón, para pedir auxilio. Esto fue lo que le dijo. Nosotros queremos que la Secretaría nos da fuente de los recursos económicos para la defensa. ¿Cuánto se necesita? ¿Para quién es? Para Espinosa, Diana y Ana. ¿Para cuánto eres? Doctor. Para Espinosa está el doctor Moreno. ¿Cuánto necesitamos? No, doctor. Estaba precipitada 65 mil en la proyección que nosotros pasamos. ¿Cuánto necesitamos inmediatamente? Inmediatamente necesitamos 20 mil para dar las palabras, tres. José Serrano tiene un corazón noble, así que él entiende la urgencia. Y esto es lo que responde. ¿Para cuándo necesitamos? ¿Para cuándo se necesita? Claro, doctor. Lo más importante, lo más rápido posible. Este es el primer punto. Recursos económicos que el doctor no le estoy pidiendo ni a usted, ni a Roma, ni a Santiago Mena, ni a nadie. Me dan, yo armo la operación y entrego la operación. El tema económico que Chicaiza espera invertir en su defensa legal y la de sus compañeros, se repite largamente durante los 40 minutos de la conversación grabada por el agente. Al final, un acuerdo. ¿De nosotros qué nos dieron? Ahora estamos con deuda. Diana, en la cooperativa, compréstamos de 20 mil. Yo, igual, compréstamos de abogado. Entonces, aquí es lo que venimos de esto. Como venimos, doctor, no le venimos de alzar de la cabeza. Pero tengo algo por segundo. Nosotros daremos 100% la lealtad, porque estamos muy agradecidos. Cuando ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Y ahora, sí, este es el resultado del hombre de inteligencia. Bueno, vamos, por favor. Entonces, doctor, lo que... Nosotros daremos al fin del día con los 14 de la semana para ver si es que ya logre conseguir algo por el hombre de esto que se debe establecer. Cuando ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Eso dice Chicaiza. Y el plural sugiere que la protección a estos agentes de inteligencia, lo que él llama la fuerza del poder político, participó alguien más. Alguien más que José Serrano. Y para eso hay que recoger un poco los pasos. El caso Valda fue presentado a finales de 2015. Después de haber sucedido en 2012, Galo Chiriboga lo mantuvo en el limbo jurídico de la impunidad hasta el 23 de enero del 2018, cuando nuestro amigo calvo, Carlos Bacamancheno, reactivó la indagación fiscal. Para esa fecha, el agente Chicaiza asegura se había reunido en un par de ocasiones con el presidente de la república. Algo que Rafael Correa, que tiene Alzheimer selectivo, niega rotundamente. Pero Serrano no lo niega. Aunque lo escucha de boca a la gente en varias oportunidades. Cuando digo varias, no miento. Escuchen. Pero siempre hubo la fuerza del poder político y a través del presidente de Corea, donde que se dio la directriz de este. Doctor, no me he venido a quedar. Solo vengo a suplicarle y que acate lo que dispuso el presidente de Corea. Que en abril del 2017, el presidente de Corea mandó a prohibir la situación actual de Colombia. Porque yo me reuní con el presidente. Se fue el doctor Edroban a Colombia. Sacaron dinero de la SENAI, doctor. Y no, a nosotros no nos dieron ni para pagar nuestros abogados. Lo que sí le pedimos, doctor, es que estos dos puntos, el tercer punto es, pero que se cumpla. Y si no sé, doctor... Hay razón que me pides esto, pero que el tercer es cumpla. No, no. Este doctor, es que se cumpla, doctor. Doctor, el presidente de Corea nos dio la facilidad. Está hablando conmigo. Y doctor, quiero que quede atrás. Yo nunca voy a ser como el Dante ni el Mundo ni el Mundo. Yo no soy como el don. Disculpe, doctor. Aquí estoy yo y aquí está el Rony, como una vez le dijimos al presidente. Yo sí soy leal. Porque el 20 de mayo, cuando me reuní con el presidente, le dije, señor presidente, yo termino el periodo y presento la base. Y lo cumplí en el momento. Ese salió en mayo y le presenté el primero de mayo. Claro. Ahora Correa dice que todo es ilógico, que un presidente no conversa con un agente de inteligencia sobre un caso de secuestro. Pero vamos, eso no es lo que dicen los que fueron sus subordinados. Todo lo contrario. Porque el presidente de Corea, cuántas veces le dijo Rony, soluciona, da las facilidades. Que Drogal, López y otras personas se llevaron dinero de la SENAI a costillas de nuestro caso. El presidente le ordenó a Léguis o no ir a recibir casa. Ahí ya se abrió un fondo de los estudios. Que Pablo Romero le habló de 120 mil dólares. Nunca se ocupó. Y en el Rony nos ayudó totalmente. Yo con Lómin no hemos trabajado en la SENAI. Pero tampoco no nos va a cumplir. No es porque él la dispone. Es como usted, usted dispone, pero desde abajo nunca cumplía. Vamos, vamos. Lo que le pido, doctor, es esos dos puntos. Lo que sí le pido, doctor, es el día lunes y le voy a hacer conocer cómo está. Espinosa va con el doctor Moreno. Yo voy con el Diego Chimbo. Y Diana va con la doctora. Bueno, yo le hago conocer. Lo que sí le pedimos es, ayúdenos con los recursos. Usted es la que se sabía cómo operación. Doctor, esto hubo el apoyo, y agradezco al presidente y le agradezco a ustedes. Porque a mí me puede andar a baja. Por eso estamos conscientes y por eso estoy aquí. Bueno, muy leal, muy leal. Así que digamos, leal que bestia tampoco. Que es que, después de todo, Chicaiza lleva una grabadora en la solapa. Eso es lo que explica el ruido y la suciedad en el sonido de la grabación. Pero Chicaiza no está allí solamente para pedir dinero y agradecer al doctor Serrano y al presidente Correa. No. Está allí porque además tiene una estrategia. Una estrategia para salir del apuro. Una que agrada al entonces presidente de la Asamblea Nacional. Evitar a Carlos Bacamancheno, entonces fiscal general. Eso no puede conocer el fiscal Bacamancheno. ¿Por qué? Porque es abogado de banda y abogado de Bacamancheno. Pues nosotros tenemos que desviar para que baje con el doctor Antonio Moreno. Ahí sí podemos manejarlo. Al momento que conozcan al doctor Bacamancheno, él no puede conocer. Él no puede ser juez y parte. De acuerdo. De Bante y de él. Claro. Entonces, ¿a dónde tiene que borrar? La subrogante. Con la doctora subrogante tenemos que manejar a la expresión. Porque ella tiene, como le digo, el doctor de fiscal. De acuerdo. Entonces, ahí va a manejarlo. Ahora, la estrategia del 4 de febrero. Dame el signo, doctor. Claro. Se va el doctor Bacamancheno. Claro, pero el signo. Hay que estar en la expectativa de eso. Los interlocutores de esta conversación están en la expectativa de lo que sucediera el 4 de febrero del 2018. Ese día se llevó a cabo la consulta popular que abría la puerta a un cambio en las autoridades de control. Entre las cuales, evidentemente, contamos a nuestro amigo calvo Carlos Bacamancheno, que entonces ocupaba el despacho de la Fiscalía General. Evidentemente, ni sospechaban remotamente que estaban solo semanas de que estallara el audio de los compadritos lindos. El 26 de febrero de este año, Bacamancheno dio una rueda de prensa suicida que terminaría por costarle el puesto. Allí reveló una conversación entre José Serrano y el contralor prófugo, Carlos Pollitt. Aló. Pana, ¿cómo estás? Hola, hola, Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí, pues, hermano? Saludándote. Hermano, aquí el tema es Baca, hermano. Baca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y, obviamente, él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Los hechos son de más conocido. José Serrano tartamudió esa tarde en una rueda de prensa consultado por Luis Eduardo Vivanco y negó que quisiera bajarse al Fiscal General. No es cierto, reitero, converso con ciudadanos que se alteran muchas veces con funcionarios, con exfuncionarios, que se alteran. ¿Prófugos de la justicia? ¿Prófugos de la justicia, presidente? Usted se ayuda a reunir, señor, con el señor... Pero yo no soy presidente de la Asamblea. Pero en cambio soy... Ni me digo compadrito lindo. No estoy discutiendo con usted, sí. No estoy discutiendo con usted. Usted es periodista, usted hace su investigación periodista. Yo soy periodística. Yo soy asambleísta, hago investigación para la fiscalización. Cinco días más tarde, la doctora Tania Moreno negó ser la amiga de la cual hablaba el audio de los compadritos lindos y reafirmó su condición de fiscal de carrera. Sin embargo, fue suspendida por el Consejo de la Judicatura el 19 de marzo de este año. José Serrano tuvo el mismo fin diez días antes, el 9 de marzo. Y aún decapitado logró bajarse al fiscal finalmente vía juicio político el 26 de abril de 2018. Y pensar, según la conversación de estos buenos amigos, que todo esto pudo evitarse a finales de 2015. Si en lugar de juzgar a la justicia que entierra las causas, como era la costumbre del correísmo, hubieran aceptado la denuncia de Fernando Ubalda y luego lo hubieran desestimado. Ahora, la doctora Tania Moreno también tiene que verlo de una mano, porque el 13 de abril de 2015, cuando fue en la 9 de octubre, el trabajo que también hicieron mal, saberlo. Porque ahí cuando, si él, si el Ubalda cogía y reconocía firmar, esto ya se acababa. Pero no. Y aquí estamos, en julio de 2018, con un expresidente prófugo, tres agentes de inteligencia presos, y un asambleísta que torea la justicia. Doctor Serrano, oiga, dos consejos. En internet puede comprar uno de estos inhibidores para que dejen de estarle grabando todas las conversaciones, que es que ya le están viendo la cara. Y en segundo lugar, engañar a la justicia y conocer hechos que tiene que denunciar y no denunciarlos, hombre, no es lo correcto. Mejor colabore. Así de seguro puede evitar problemas, aunque se nota en su conversación que miedo, miedo, no le tiene la justicia. ¿Habían visto los 8.45, Diego Ubalda? Yo creo que a las 3 de la tarde ya tenemos la versión que dice. Seguramente vaya a llamar a usted, al presidente. Bueno, a lo que sea. Pero lamentablemente tenemos que desviar para que se vaya a vender la doctora Ostrana Mores. Como de costumbre, en la posta ponemos en conocimiento de las autoridades y a disposición de los que investigan este ilícito, el material que acabamos de publicar. Ustedes, que son nuestra autoridad, pueden acceder al audio íntegro en nuestras redes y en nuestra página web. Gracias por compartir. Gracias.